Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, un gusto tenerles por aquí en este nuevo video para el canal. Esta vez tengo el agrado de compartir con usted un hermoso plano de casa de carácter social, económico, desarrollado en un nivel. Esta vivienda cuenta con espacios necesarios para albergar una familia de hasta 3 integrantes cómodamente. Antes de ir a ver más detalles de este plano de casa, les recuerdo que se lo compartiré en DWG y en PDF para que usted lo tenga de inspiración si gusta. Y si gusta también puede suscribirse al canal para que vaya recibiendo todos los planos de casas que voy compartiendo casi a diario. Ahora le invito a que vamos a ver más detalles de este plano de casa a continuación. ¡Acompáñenme! Gracias por quedarse y acompañarme a ver este plano de casa con más detalles. Este diseño de vivienda tiene unas medidas en planta de 6 metros de frente por 7 metros de largo aproximadamente, lo que nos entrega una perspectiva de que se trata de un diseño de vivienda reducido. Veamos una vista en planta de este diseño de casa para que veamos cómo se disponen los espacios en su interior. En esta vista en planta podemos ver que esta casa en su frente tiene un pórtico de recepción. Luego, al ingresar a la casa nos encontramos con un espacio abierto que contiene por un lado la sala de estar y por el otro el comedor. Junto a estos espacios está la cocina, que de una forma abierta se une con los dos ambientes anteriores, pero que destaca claramente la separación entre ambos. El cuarto de baño se encuentra un tanto separado para tener la privacidad que corresponde, y es uno en total de uso compartido para toda la casa. Los dormitorios son dos y tienen dimensiones super parecidas, por lo que definir el dormitorio principal ya es elección de cada quien. En resumen, se trata de un diseño acogedor, simple, bonito, con la calidez de un hogar, y lo mejor de todo de unas dimensiones que lo transforman en una idea de plano de casa económica y especial para lotes reducidos. El diseño de esta idea de plano de casa lo puede bajar totalmente gratis, en formato DWG para AutoCAD 2007 en adelante y en PDF también, siguiendo el enlace que voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Además, le invito a que se suscriba al canal si gusta recibir todos los planos de casas que voy compartiendo. Ahora, vamos a ver el interior de la vivienda para que la conozcamos mejor, le mando un afectuoso saludo a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.